Mañana se toma gocimiento a raíz de una alerta que se hace a la Comisaría Novena de Picolopú donde se toma gocimiento de una persona sin vida, presuntamente en ocasión de robo en un puesto ubicado en Naguada del Camino, ubicado en el sector del paraje Cerro Lotena a 20 kilómetros sobre la margen oeste de la ruta 17, kilómetro 44. El personal policía se dirige hacia el lugar, digamos, donde en el desvío, el ingreso al paraje, digamos, hacia el puesto entrevista a un señor de 56 años de edad, quien manifiesta en principio, quien narra que se encontraba que había concurrido al puesto de su hermano, donde él mismo estaba siendo víctima de ilícito. A raíz de esto da el nombre de quien en vida fuera, Coliguinca Pedro, de 58 años quien manifiesta que él mismo había quedado muerto en el puesto. A raíz de esto, personal policial se constituye en el lugar, donde también asiste el señor agente fiscal y personal de criminalístico y personal de Comisaría K-22. En el lugar, en principio, al arriba del lugar, se observa una persona, a simple vista, una persona sin vida identificada, como quien dije recién, Coliguinca Pedro, de 58 años, quien yacía tendido en el sector de ingreso al puesto. Que ante la narración que hace esta persona, digamos, que se encontraba en el puesto aparentemente en el que se perpetró el hecho, él mismo narra que el día anterior, el día domingo, entre horas 21 y 21.30 aproximadamente, en circunstancia de ir a visitar al puesto a su hermano, en su camioneta, observa, o sea, en circunstancia de encontrarse en el puesto, digamos, se presentan tres personas, movilizan un vehículo, del cual aportó características, con intenciones de quienes le solicitaron agua para el vehículo, donde inmediatamente estas personas se le abalanzan sobre él, lo atan en un poste según lo que narra en el puesto, y comienzan a sustraer elementos del interior de la vivienda. En ese momento se hace presente su hermano al puesto y su camioneta, donde esta persona ya atada, digamos, imposibilitada de moverse, le grita a su hermano, que se encontraba en la parte del ingreso al puesto, que se retire, que lo iban a matar, donde alerta a estos sujetos, digamos, que eran tres personas, por lo que narras, quienes le efectúan a la distancia disparo armado de fuego, donde aparentemente uno de los proyectiles lo alcanza, cae al piso, luego narra de que estas personas se acercan a la persona esta que quedó tirada en el piso y le efectúan más disparo de armado. ¿Los rematan, sería? Sería, a quemar ropa le efectúan disparo. El que estaba en el poste atado, el ando en el puesto. El que estaba en el poste atado sería el propietario del puesto, quien en el momento de hacerse presente su hermano estaba siendo víctima del ilícito. ¿El fallecido es el hermano del postero? El hermano del postero, quien en ocasión debe ir a visitarlo a la vivienda. A raíz de esto, bueno, personal policial, bueno, sigo narrando lo que narró esta persona. Observa toda esa situación, luego estas personas entran en la camioneta hacia el interior del puesto, digamos, en cercanía a la vivienda, donde la incendian, digamos. En ese momento esta persona logra azafar del poste que había sido atado y se da la jugada hacia el descapado, donde según lo que narra le efectuaron varios disparos armado de fuego, pero no fue alcanzado por ninguno. Él permaneció escondido, la verdad es que en ese horario ya había caído la noche, permaneció escondido hasta que estas personas se retiran, pasaron 40, una hora aproximadamente, donde se dirige a ver a su hermano, digamos, quien ya hacía aparentemente, quien habría fallecido, donde luego de eso busca un caballo y en horas de la mañana sale a pedir auxilio, donde intercepta en ruta 17 una mujer que transitó en un vehículo, quien alerta al personal policial. En el lugar se hizo, como bien decía, recién le hacía mención, se hizo presente, bueno, personal policial, de la jurisdicción, personal criminalística, como así el señor agente fiscal. Bueno, en el lugar se observó, digamos, en cierta manera, se contata un vehículo tipo camioneta Ford F-100 incendiada, la cual quedó en el lugar a los fines de hacer periciada. Se procede al secuestro de seis vainas servidas de calibre 9 milímetros, como así un cartucho de 9 milímetros. Como así se hizo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la ciudad de Neuquén, a los fines de hacer la autopsia correspondiente, la que en el día martes se comenzó con la diligencia de autopsia y por alguna cuestión que se desconoce, la autopsia se suspendió hasta el día de ayer, en que se realizó, y se certificó como causal de muerte, SOP, hipovolemico, digamos, por lesiones de arma de fuego. El cuerpo fue entregado a sus familiares para la posterior iluminación. ¿O los organizadores fueron identificados? En este momento está trabajando a cargo de la administración la fiscalía, digamos, se está colinamiento de la fiscalía, está trabajando el personal de brigada y hasta el momento no se tiene, en cierta manera, no se pueden aportar datos a la investigación. ¿Serían de contraalcohólogos? No, no se puede aportar datos en virtud de que está en la investigación, está siendo en proceso, va en proceso. ¿La víctima que quedó atada a sufrir alguna herida? La víctima que estaba en el poste tiene 52 años, 56 años, y la cual logró escaparse, digamos, no resultó lesionado. ¿Estos sujetos se movilizaron en un vehículo? Sí, se movilizaron en un vehículo. ¿Pudo ser identificado? En el momento, solamente hay datos aportados por la persona que tuvo como testigo el vehículo, los cuales están sujetos a la investigación. Comisario, ¿puede ser que como finalidad hayan tenido también el robo de animales? ¿Robaron animales al poste? Lo que narra esta persona, el propietario del puesto, es que le habían sustraído un dinero, digamos, que tenían su poder, digamos, que tenía de abajo el colchón, según lo que narra, y como hacía un cuchillo, lo único que contactó como faltante. Después, bueno, pasando a otro hecho, el día martes, a 8, 8.20 de la mañana, bueno, personal policial que patrullaba por la avenida Carlos Chorodíguez y Matorras, es interceptado por una persona, un ciudadano, quien le manifiesta de que una menor había sido víctima, en teoría, de que había sido víctima de que aparentemente un vehículo color rojo y azul le habría que levantar. A raíz de esto, se entrevista a la menor de 12 años, quien era una estudiante, una menor que asiste a la escuela 102, quien al momento de ser entrevistada, bueno, refiere que un vehículo rojo y azul con virus paralizados, la estaría siguiendo, la cual ella manifiesta que había ingresado a un mercado que se ubica en calle Avenida y Santa Isabel, en pos, digamos, de auxilio, y en el momento de estar tan soqueada la nena, se la trasladó hacia el lugar de trabajo de su progenitora, que sería la EPEC, donde se hizo entrega a la misma a la progenitora a los fines que, en teoría, se presenta hacia la denuncia. De inmediato, la mujer ha sido presente con la menor en comisaría 14, donde, en cierta manera, radica la denuncia y, narrando que entre ahora 8 y 20 de la mañana, en el momento de que ella concurrió a la escuela 102, y en el momento de retirarse a la escuela, aparentemente, en virtud de no haber tenido una autorización firmada para viajar al Chocón. Ese justo ese día, el grado de ella viajaba a la localidad de Chocón con viajes aparentemente de fin de estudio. Lo que narra, en principio, la menor al personal policial fue distinto a lo que narró en la denuncia, en virtud de que, en el momento de la entrevista, ella manifiesta que había regresado a su domicilio a los fines de ir a buscar unas pertenencias que se le había olvidado. El lugar que narra como donde se da la situación de esta situación sería en calle San Martín y Santa Isabel. Por lo cual, ella, al ver esta situación, corre hacia la avenida, donde, aparentemente, su padrastro o pareja de su madre estaría trabajando en una obra de construcción que fue quien, en teoría, alerta al personal policial. A raíz de esto, se toma la denuncia correspondiente, se hicieron las investigaciones de rigor donde se fue al local comercial donde la menor narró que había sido auxiliada, donde, bueno, se entrevistó a los distintos empleados quienes narraron de que no se había presentado a la menor alguna, dado que, en ese horario, el lugar estaba cerrado. Como así se entrevistó a una persona que hace parquizado en la avenida, tampoco observó una situación rara. La madre se presentó en la escuela justamente cuando el personal policial ya estaba en la escuela entrevistando, donde, bueno, el personal puede visualizar que la autorización estaba firmada de la menor. No obstante a ello, se entrevistó a la vice-directora, quien desconocía la situación de la menor, como así la desconocía el motivo por qué no había arribado al viaje, ya que el viaje, digamos, con los alumnos que iban a cargo de la directora en ese momento estaba en camino, digamos, hacia el tocón. Con lo cual se trató de conectar a la directora, quien manifestó también que desconocía la situación. O sea, en este momento se está tratando de establecer si la menor concurrió o no al establecimiento. No obstante a ello, se citó por intermedio de la madre, en teoría a la pareja de su madre, quien se lo ha citado en varias oportunidades desde el día de ayer y aún no comparece a sede policial a los fines de brindar el testimonio correspondiente respecto a la situación, de cómo se dio la situación. Como así también, el personal policial se abocó a la búsqueda del presunto lugar donde estaría trabajando esta persona, digamos que sería una obra en construcción ubicada en calle Avenida y Santa Isabel, no se ubicó obras ni personas trabajando en el lugar. Así que en este momento, o sea, se dio inicio a una causa judicial, digamos, con la interacción de la fiscalía y se está en proceso de investigación. ¿No es la primera vez que ocurre una situación así donde se declara una cosa y después otra? Y, por lo general, bueno, acá hay un confronte de información, pero puede darse de que al estado, en el estado emocional que se encontraba la menor haya manifestado una cosa. Lo que hay que establecer, en este caso, y que aún no se puede establecer porque tampoco se pudo lograr entrevistar a la directora en virtud de que ayer aparentemente no asistió a la escuela, es si la menor realmente asistió o no a clase. No obstante ello, según lo que narra su progenitora, la menor en algunas circunstancias es acompañada por ella a la escuela y, por lo general, la menor se transita desde su domicilio a la escuela sola. ¿Puede tener consecuencias para la menor en el caso que sea que se corrobore el falso testimonio? En realidad, la menor tiene 12 años, es inimputable. No obstante ello, no deja de ser un hecho grave, digamos, del cual, en cierta manera, se están dando de forma recurrente. Si bien los datos aportados por las víctimas no son lo suficientes como para llevar a emprender una investigación seria, del cual hay directiva, hay un protocolo de intervención que ha hecho policía, que se maneja desde las unidades, digamos, operativas y, como así la ley, digamos, lo que uno dice, como en cierta manera de prevenir. Ilustrar a los menores que en el caso de ser víctimas, digamos, en este tipo de casos, inmediatamente refugiarse en la casa vecina o en algún comercio, que pedir a la asistencia a estas personas que la asisten, que aguarden que llegue el personal policial o alguna persona de su confianza, que sea padre, hermano o cualquier familiar e inmediatamente dar aviso al personal policial, como así las personas que asisten a estas personas que son víctimas, desde el lugar, si tienen la posibilidad de llamar al 101, el abonado, digamos, al teléfono de emergencia, alertar al personal policial vendiendo los mayores datos posibles sobre la situación. ¿Puede estar atemorizado a la menor? Y en estos casos se supone que sí, al ser víctima o presunta víctima de este tipo de hechos, seguramente algún shock emocional le debe causar. No obstante ello, está esta situación donde en forma preventiva hay que ilustrar a los menores, como así se llama una alerta a las personas que asisten, que den intervención inmediata al personal policial. en la mayoría de los casos como en este que se han narrado anteriormente, por lo general se da un móvil que la persona que asiste a los menores que son víctimas no han dado en cierta manera la alerta al personal policial, lo que es llamativo. No obstante ello, se inicia la investigación correspondiente. No obstante ningún problema. ¡Gracias!